Uno se eriza por cosas maravillosas también como te puedes erizar de miedo. Me preguntan que cómo, que de dónde saqué el erizado. Pues mira, siempre lo dije desde niña, porque a mí cuando me decían, tengo la piel de gallina, me parecía muy feo tener la piel de gallina. Se decían, se me pusieron los pelos de punta, tampoco me parecía muy bonito. A mí siempre me gustó como la estética en la palabra, así como en las formas. Y entonces cuando yo tenía esa sensación fuera por cualquier razón, porque uno se eriza por cosas maravillosas también como te puedes erizar de miedo o de cosas así. Yo desde chiquita siempre decía, me ericé, porque era la sensación como del ericito que las tiene así, de repente para defenderse se le paran las pullitas al erizo. Y yo decía, me ericé desde pequeña. Cuando lo empecé a utilizar en Yo me llamo, nunca me imaginé que se fuese a convertir en algo que a la gente le gustara y que ya la gente lo use cuando dice, me ericé como amparo. Realmente me salió del alma y las cosas cuando salen del alma o cuando son genuinas, pasa eso, ¿no? Pero no me lo inventé, lo uso desde niña y bueno, se volvió parte de Yo me llamo. Así que pulso, los invito a la nueva temporada de Yo me llamo, la octava temporada de Yo me llamo.